Nosotros siempre dijimos que íbamos a respetar la lista más votada y lo que hemos hecho es precisamente eso, respetar la lista más votada. Evidentemente no compartimos el proyecto que plantea el Partido Nacionalista Vasco y eso se traduce en esa abstención, en ese voto en blanco, pero evidentemente respetando la voluntad de los vitorianos y respetando el que a partir de ahora es una nueva etapa. Esta nueva etapa se conforma por un gobierno que no llega a tener la mayoría absoluta y por lo tanto una vez más la oposición va a tener un papel estratégico y fundamental durante esta etapa. Y nosotros vamos a seguir con nuestra misma filosofía que ya conocéis, que es la de proyecto a proyecto. Aquel proyecto que sea bueno, que sea apropiado para Vitoria, lo defenderemos, lo apoyaremos y trabajaremos para que salga adelante y aquello con lo que no estamos de acuerdo, pues evidentemente lo seguiremos defendiendo con contundencia, diremos que no, plantaremos nuestra alternativa y sabiendo que este gobierno sigue necesitando a la oposición para sacar proyectos adelante porque no tiene la mayoría absoluta, pues sabemos que tenemos un papel importante para defender esos votos de todas aquellas personas que han confiado en el Partido Popular y en el proyecto del Partido Popular.